Pero antes me ha pedido la palabra la consejera Pellegrini. Al traductor y al micrófono, por favor. ¿Cómo está? Buen día. Bueno, hoy de las otras que somos de la Universidad Nacional de Cuyo, estoy muy contenta de estar acá participando. Mi nombre es Beatriz y esta es mi señal personal, que es Beatriz. Yo represento al grupo de docentes auxiliares, que es Enrique, acá con los colegas. Y apoyo, somos parte de la fórmula de interclaustro, del claustro de ayudante a la docencia. Es la primera vez que hay una persona sorda, porque siempre han sido personas oyentes, la que han participado en el Consejo Superior. Y hoy podemos demostrar que una persona sorda puede estar en igualdad de condiciones que las personas oyentes, que pueden participar, que tenemos accesibilidad justamente porque hay un intérprete de por medio. Mientras que ustedes pueden estar hablando, yo estoy observando justamente al intérprete. Y es la primera vez que veo el orden del día, lo que está pasando. Así que le doy muchas gracias a todos por poder participar. Nada más que eso. Muchas, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, consejera. Gracias, consejera, por sus palabras. Y gracias por permitirnos aprender a ser una universidad más inclusiva. Bien.